Bueno, la doctora Dolores Puentes es especialista en hematología. Es médica de planta del servicio de hematología de la Fundación Favaloro del Hospital Universitario. Ella nos va a dar la parte hematológica con respecto a lo que tiene que ver con el manejo antitrombótico en reemplazo valvular biológico y TAVI. Muchas gracias. Tres agradecimientos a la comisión organizadora, a la buena voluntad de la doctora Yumeli y de la doctora Florencia por haber permitido que hiciéramos el cambio de horario y un pedido de disculpas a todos porque en realidad no salió bien. Y bueno, básicamente la idea es que hablemos de algunos puntos. Esta es una charla que pretende coordinarse con la charla de la doctora Florencia y pretende hablar un poco de algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo antitrombótico en los reemplazos valvulares biológicos y en el TAVI. Y me voy a permitir agregar un puntito más sobre las válvulas mitrales que se hacen también transcatéter porque dentro de algunos años nuestros amigos cirujanos cardiovasculares que no hagan trasplante seguramente se van a tener que empezar a hacer el curso de hemodinamia porque creo que se van a quedar todos sin trabajo. No tengo ningún conflicto de interés. Bueno, ustedes saben que las válvulas patiadas, abórticas y mitrales son realmente una patología frecuente que puede afectar hasta un 2.5% de la población general. Y esa prevalencia va en aumento con los años, llegando hasta casi un 10% en los sujetos que tienen más de 75 años. Los procedimientos percutáneos o transcatéter de reemplazo de reparación de las válvulas se crearon como una alternativa a las cirugías en aquellos pacientes donde por su riesgo alto o muy alto era imposible someterlos a un procedimiento quirúrgico. Aunque en la fecha, en realidad, la discusión para los cardiólogos es ¿qué paciente no es para TAVI? Esto me lo dijo hoy un hemodinamista. No, la discusión ya no es ni el riesgo intermedio ni el riesgo bajo. Es pensar qué paciente debe ir a cirugía, no al revés, qué paciente va a TAVI. Y a la fecha, aproximadamente 200.000 reemplazos de válvula aórtica y 35.000 de válvula mitral se han realizado por esta técnica en todo el mundo. Y es tan importante el crecimiento de esto que en este momento están todos estos dispositivos, sean en protocolo o sean en utilización. Yo lo que remarqué son los dos primeros, que son el Edward Sapiens y el Coreval, del que seguramente todos los que trabajan en centros con este tipo de actividad los conocemos porque son los que se han utilizado en este tiempo. Pero a pesar de su indiscutible utilidad, las prótesis cardíacas pueden generar complicaciones graves y algunas de ellas que son mortales. Entre las que vamos a puntualizar, la trombosis de la prótesis y las embolias sistémicas. Y el problema más grande que tenemos hoy por hoy es que a pesar de que son procedimientos que se vienen haciendo desde el año 2003 a la fecha, todavía no está claro cuál es la terapia antitrombótica posterior al procedimiento, ya que todas las guías se basan en recomendaciones estrictamente empíricas que tienen un muy bajo nivel de evidencia. Y hoy por hoy tenemos dos dudas que siguen persistiendo. Una es cuál es realmente la mejor estrategia. Y segundo, cuánto es el tiempo de duración al que los pacientes tienen que someterse a este tipo de terapia. ¿Por qué tenemos que hacer tratamiento antitrombótico en estos pacientes? Bueno, la primera y mejor buena razón para hacerlo es porque tenemos que prevenir los eventos tromboembólicos agudos. Segundo, porque muchos de estos pacientes, en virtud de que son pacientes añosos, tienen otras causas para recibir anticoagulación. Y la FA posiblemente sea la causa más frecuente. Y tercero, por la presentación de las trombosis valvulares. ¿Cuáles son las causas que hacen que los pacientes tengan alto riesgo? Bueno, la primera es que son las válvulas que se implantan, no están endotelizadas. Y ese periodo de tres meses, que menciona la literatura, es lo que necesita de tiempo para que eso ocurra. Después, porque se produce un depósito de fibrina que está asociado a la respuesta inflamatoria producida por el mismo procedimiento. Hay un aumento de la respuesta inmune, que aumenta la proteína C-reactiva y la leucocitosis. Y también hay una activación de la agregación plaquetaria, que está inducida por el trauma local y la disrupción del endotelio que causa la auto... Ustedes saben que estas son válvulas que tienen, o un balón a la misma válvula, son expansibles. Y eso genera que se rompa el endotelio liberando factores que promueven la coagulación. Y es tan importante que en realidad hay muchísimos trabajos y entonces se trata de ver a ver cuál es la mejor técnica. Este es un muy buen trabajo, se publicó este año en enero, donde lo que se hacía era comparar las complicaciones. Yo solamente traje lo de stroke porque me parecía importante, ¿no? Donde lo que se evaluaban y se comparaban era la cirugía convencional con las válvulas sutureless y las transcatheter. Y no importa cuánto dieron, porque no es lo que quiero que vean, sino que quiero que miremos en este cuadro, es que en todos los casos el ACV es algo de cuidado y que es importante. Y más allá de la experiencia que puedan tener los centros, en las comparaciones, es un problema que realmente nos preocupa. Y cuando, si ustedes leen este metanálisis, donde lo que hicieron es juntar datos que provenían de ensayos clínicos randomizados con todo tipo de válvulas y los registros nacionales, que en este sentido están muy aceitados, ver que es de cuidado la presencia del stroke y el stroke mayor y la presencia de los accidentes transitorios es importante y no escapa a los porcentajes importantes de complicaciones. ¿Cuáles son los predictores que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de pensar por qué va a haber un evento en los pacientes? Bueno, hay cosas que son propias del procedimiento y hay cosas que son propias del paciente. Las cosas propias del paciente las conocemos todos porque son las que les diríamos habitualmente. Que haya alguna característica trombogénica que pueda estar dada por la ruptura de la válvula nativa calcificada, por la falta de endotelización, por las arritmias auriculares y porque el paciente tenga un estado protrombótico. Y propias del procedimiento que pueden ser causas embólicas o no embólicas, dentro de las embólicas que el paciente esté en hipotensión sostenida. Y dentro de las embólicas pueden ser ateromatosas por la misma manipulación del catéter o la válvula o no ateromatosas que pueden ser embolias gaseosas. ¿Es importante que el paciente haga stroke o no más allá del interior de la calidad de vida con el que pueda salir en la secuela? Sí, es reimportante porque al año la diferencia entre haber tenido el ACEV y no tenerlo es casi un 20% en la mortalidad. Los pacientes que no tuvieron la complicación embólica al año tienen casi un 80% de sobrevida, mientras que los que sí la tuvieron tienen un 58%. Y si leen este trabajo que apareció hace recientemente, lo que uno ve es que si bien los márgenes de presentación de complicaciones son muy importantes en los primeros 30 días, cuando uno mira al año o cuando uno evalúa los dos años, dentro de las complicaciones severas que son potencialmente fatales, el stroke lleva a un punto muy importante. Piensen que en este trabajo lo que están evaluados son pacientes añosos, que todos tienen más de 70 años. Y si cuando uno piensa que tomando todas las causas por las cuales se pudieron haber muertos los pacientes, ese porcentaje a dos años era de más o menos un 20%, perdón, un 16%, cuando uno se fija entre todas esas causas, un 11% era de causa cardiovascular. Entonces no es un asunto menor cómo le va al paciente después. Pero el ACV no es la única, si bien es una cosa que nos preocupa mucho, y a los hematólogos sobre todo nos preocupa mucho la trombosis y a los hemodinamistas les importa el sangrado. Entre las otras complicaciones que tienen estos pacientes, el sangrado ocupa un lugar muy importante, sobre todo en el periodo agudo, donde muchas veces puede poner en riesgo la vida del paciente. En una proporción menor también aparecen eventos coronarios. Y esto se ve en todas las series reportadas, donde uno puede ver que siempre la proporción de infarto es menor, la proporción de esto es más importante, pero la proporción de sangrado definitivamente es la complicación, que en el agudo, en menos de 30 días, complica a estos procedimientos. Este trabajo lo que evaluaba era la incidencia de sangrados potencialmente fatales o invalidantes, o sea, son todos sangrados mayores. Y la verdad que los porcentajes van variando, pero en ningún caso baja del 10% en el primer mes. Y el promedio es que sea alrededor de un 17-18% durante el primer año. ¿Cuáles son los predictores de sangrados? Los que hablamos toda la vida, que muchas veces coinciden con los predictores de eventos embólicos. En el periodo agudo y subagudo, por supuesto, la enfermedad, la concomitancia con enfermedad renal, el uso de terapia puente en pacientes que venían anticoagulados por otra razón, por ejemplo, la fibrilación auricular y que los pasamos en oxaparine, el hecho de que sean pacientes que a lo largo de su anticoagulación previa tuvieran mucha dificultad para mantener un rin estable, y cosas que tienen que ver con el procedimiento, como por ejemplo, que se haga una disección o una ruptura y que haya complicaciones en el sitio de acceso, que no es una cuestión menor. Y dentro de los tardíos, muchas cosas que tienen que ver con los antecedentes del paciente. La enfermedad renal, por supuesto, la enfermedad hepática, el uso del tratamiento anticoagulante, los pacientes frágiles que tienen muchas caídas, porque eso siempre lo evaluamos, la hipertensión no controlada, los pacientes anémicos o con enfermedad gástrica, el cáncer, las malformaciones arteriovenosas, el alcoholismo, las trombocitopenias y las trombocitopatías, y algunas cuestiones genéticas, como algunos polimorfismos, que dan una tendencia mayor al sangrado. Es importante si el paciente hace el sangrado post-Tavi. Esto está hecho en pacientes con FA. Y la verdad que es muy importante, porque los pacientes, cuando uno miró la mortalidad de estos pacientes, en los pacientes que no tenían FA y no tuvieron sangrado, los sangrados acá están evaluados, sangrados tardíos, discúlpenme, la mortalidad fue del 13%. No es baja, pero es algo con lo que podemos convivir en este grupo etario. El problema son los pacientes que tenían FA y que hicieron sangrado tardío, donde el porcentaje llega casi al 50%. Esto medido a 360 días, o sea, al año. Hoy por hoy, este es un campo sobre el que hay un montón de discusión. Y la discusión es, bueno, cuáles son el esquema antitrombótico. Ya que, como les dije antes, las indicaciones que manejamos tienen un nivel de evidencia bajo. Hay varios ensayos clínicos y, en realidad, yo ni siquiera les estoy mostrando todos. Pero estos están divididos entre los pacientes que no tienen indicación para anticoagulación y los que sí. Estos son ensayos clínicos actuales. ¿Qué miden? O antiagregantes en monoterapia o doble antiplaquetarios, donde siempre se usa la combinación clopidopeigrela-aspirina. Hay varios trabajos donde se está ensayando con el ticagrelor, pero que tienen otra característica. Y dentro de los trabajos donde se usan anticoagulantes, por supuesto, todos los anticoagulantes directos salieron a la carrera para defenestrar a la warfarina. Pero lo cierto es que no tenemos resultados de casi ninguno. Y del único que tenemos resultados es el del ensayo Galileo, que debió ser discontinuado. Antes de hablar del Galileo, el primer trabajo que tenemos publicado, que no está patrocinado por la industria, pero que es un trabajo de un solo agente antiplaquetario versus dos agentes posterior a TAVI con un seguimiento de tres meses, donde se randomizaron 111 pacientes en cada rama. Lo que vemos es que cuanto más incisivo sea el esquema antitrombótico, mayor nivel de complicaciones. Entonces, por supuesto, mayor cantidad de sangrados mayores, mayor mortalidad, mayor endpoint combinado. Estos eran todos pacientes que no tenían indicación para la ACO. Y en parte, algunos de los que sostienen que estas válvulas solo requieren un solo antiplaquetario, se basan en parte en un estudio que tiene bastantes limitaciones por la escasa cantidad de pacientes. Respecto al estudio Galileo, que les comentaba antes que fue discontinuado, la verdad que lo que se vio en un análisis interno de los datos de seguridad es que los pacientes que estaban recibiendo Rivaroxaban en bajas dosis, es decir, que estaban recibiendo 10 miligramos día, que nosotros sabemos que es una dosis baja para estos pacientes, asociado a aspirina versus la doble antiagregación, o sea, aspirina clopidogrel, tenían una mortalidad mayor, un nivel de sangrado mayor, y el endpoint compuesto de muerte y primer evento trombombólico también fue mayor. Razón por la cual el estudio quedó fuera de circulación. Y la conclusión que tengo para decirles es que cada vez que los anticoagulantes directos se metieron con las válvulas, perdieron. A pesar de todo lo que dice la industria. Y después tenemos los pacientes que sí requieren, los ensayos clínicos que están hechos para pacientes que sí requieren terapia antitrombótica. Y entonces vemos ensayos que están hoy por hoy en realización, donde se usa anticoagulantes solamente, ver sus esquemas con anticoagulación y un antiagregante. Ahí tenemos el ensayo del Popular Tabi, que es el único que está usando antivitamina K. Después está... Ah, no, y el Avatar también usa antivitamina K. Y después tenemos el ensayo de Atlantis, que es el de la Pixaban, que hay algún resultado preliminar, pero todavía no está publicado definitivamente. Y el ensayo Chloe, donde también están utilizando esquemas donde se usa triple esquema antitrombótico versus un esquema con un solo... con el anticoagulante y un antiplaquetario. Y después algunos ensayos como el Envisage Tabi, que se está haciendo con Edoxaban. Pero de todo esto todavía no hay información preliminar que haya salido a la luz. Y por último, dentro de esta escala de subir con la invasividad para tratar de evitar la anticoagulación en largo plazo en los pacientes de altísimo riesgo quirúrgico, tenemos esquemas mucho más agresivos, donde, por ejemplo, lo que se trata de hacer es utilizar algún tipo de procedimiento para excluir a la orejuela, no como sitio donde se originan los trombos. Y hay un protocolo donde no solo te cambian la válvula, sino que aparte te ponen un Watchman para taparte la orejuela. O si no, se hace un cierre de la orejuela quirúrgico contra tratamiento médico. O si no, algo mejor. Ponerte una Tabi y hacerte o el cierre quirúrgico o ponerte un Watchman. De esto, la verdad, que el reclutamiento de pacientes es muy lento. Yo dudo que vayan muchos pacientes que permitan que les hagan estas maldades, salvo en situaciones muy desesperantes. ¿Cuáles son? Yo les decía, bajo nivel de evidencia, y la verdad que sí, son 2A, 2B. Lo que hoy por hoy se sostiene en todos los grupos que hacen Tabi, que por lo menos es lo que nosotros hacemos en la fundación, es darles doble antiagregación por 3 a 6 meses posterior a la Tabi, seguido de monoterapia antiplaquetaria, si no requiere anticoagulación. Y si no, si el paciente tiene alto riesgo hemorrágico, una monoterapia antiplaquetaria. Y, bueno, esto un poco resume todo lo que les vengo diciendo, que la verdad que esto obliga al tratamiento antitrombótico a medida. Y uno tiene que considerar siempre todas las cuestiones, las que tienen que ver con las características propias del paciente. Si el paciente tiene un FA o la desarrolla posterior a la colocación de la Tabi, que es una cuestión bastante frecuente. Si el paciente tiene algún antecedente que lo pueda predisponer al sangrado, como el requerimiento de antiplaquetarios, porque, por ejemplo, ha desarrollado en los últimos 6 meses un síndrome coronario agudo y ha tenido algún procedimiento de reperfusión asociado. Y también uno tiene que saber cuáles son las características del procedimiento que se hace en la institución donde uno trabaja. Y si la vía de acceso va a ser la transfemoral o si se va a hacer por otras vías. ¿Qué tipo de bioprótesis se va a utilizar? ¿Cuál es el tamaño? Si ha habido una Tabi previa, porque hoy por hoy no solo tenemos la Tabi en válvula, sino que también vamos a empezar a ver Tabis en Tabis, que son procedimientos donde sobre una válvula que ya fue previamente reemplazada, que se coloque una de estas válvulas, o si no se pudo solucionar completamente y existe una insuficiencia valvular posterior del procedimiento. Y esto genera una estratificación de los pacientes donde uno tiene que medir siempre el riesgo isquémico, el riesgo de sangrado y cuál es la terapia. En los pacientes con bajo riesgo pareciera ser que utilizar solamente un agente antiplaquetario suele ser muy útil. En los pacientes que tienen grado intermedio, que el grado intermedio está dado por si tienen enfermedad arterial, sea coronario o periférica, o si hicieron un stroke, y eso depende un poco del riesgo de sangrado, si uno va a usar un solo agente antiplaquetario o dos agentes antiplaquetarios, y si el riesgo trombótico es alto y el riesgo de sangrado es alto, la verdad que uno va a sostener la doble antiagregación, pero lo más corto posible. Y lo más corto posible en este caso, lo recomendable es que sea tres meses. Pero hay algunos trabajos que hablan de 30 días por el que ser el pedido más crucial. Y después, respecto a los pacientes que tienen FA, ya de por sí, el hecho de tener FA estratifica el riesgo trombogénico en forma más alta. Y uno ahí tiene que medir el nivel del sangrado para ver si va a dejar al paciente solo con antivitamina K o si el riesgo de sangrado es alto. Bueno, esos son los pacientes a los que sometemos a las maldades de hacerles el cierre de la orejuela sea quirúrgico o a través de algún tipo de dispositivo. Y en los pacientes con muy alto riesgo isquémico y muy alto riesgo de sangrado, mantenerles un solo agente antiplaquetario y antivitamina K tan corto como sea posible y tratar de evaluar si existe la posibilidad de hacer algún tipo de procedimiento que afecte a la orejuela izquierda y la doble antiagregación en un periodo prolongado. Este es un trabajo que la verdad que lo tengo diseñado, pero en razón de tiempo no se los voy a dar, pero les recomiendo que lo lean. A pesar de que tiene un par de años, realmente muestra mucho respecto a qué uno tiene que considerar. No son muchos pacientes, son 621, pero todos tenían FA y todos fueron sometidos a este tipo de procedimiento. Y dividieron en tres ramas. Donde una rama que usaba solamente antivitamina K, una donde usaron la antivitamina K con una sola droga antiplaquetaria y donde hicieron el triple esquema. Y lo que vieron que en estos pacientes, cuando uno agrega antiagregantes, no reduce la incidencia de los eventos isquémicos ni reduce la mortalidad, pero sí siempre aumenta el sangrado mayor. Entonces, ese es como un mensaje para quedarse. Que en esos pacientes donde sabemos que los vamos a anticoagular, realmente, salvo que haya una buena razón para agregar el antiplaquetario, pareciera ser que no es recomendable hacerlo porque vamos a generar un daño mayor del beneficio que vamos a obtener. Bueno, estos son todos los pasos porque la verdad que daría como para que habláramos todo eso. Y lo único que encontré es un pequeño ensayo sobre Apixaban que se usó, pero eran todos pacientes que tenían fibrilación auricular. Quiero dejarlo claro, no era el Apixaban usado solo en TAVI, que habían sido sometidos a este tipo de procedimiento con una vía de acceso transfemoral, que es la que más sangra, por cierto. Y lo que vieron es que el Apixaban se usaba con una menor ocurrencia de mortalidad de cualquier causa y de stroke comparado con los antivitaminas K en relación con la FA. Entonces, un poco para terminar y algunos mensajes para que recuerden. La estrategia antitrombótica después de un reemplazo de válvula transcatéter debe sopesar el riesgo trombótico y desangrado. Y los scores que usamos habitualmente como el Chas Vasco o el Hasblet, la verdad que nos sirven para predecir esos riesgos permitiendo que uno seleccione la opción terapéutica más apropiada. En los reemplazos de válvula mitral transcatéter que la verdad que merecerían otra charla, la primera opción siempre es la anticoagulación porque estos son, tienen un riesgo significativamente mayor de eventos tromboembólicos. Cuando el paciente tiene FA u otra causa de anticoagulación, lo que se recomienda es usar anticoagulación en monoterapia. Y los dobles esquemas donde se usa el anticoagulante y un agente antiplaquetario solo se justifican si el paciente tuvo un episodio reciente de síndrome coronario agudo en los seis meses previos, si tiene varios stents coronarios colocados o si uno sabe que tiene ateromas aórticos extensos. La incidencia del ACV después de la TAVI cuando se hace por vía transfemoral, ¿por qué? Cuando se hace por las otras vías parece ser un poquito menor, es de 2.4% y lo cierto es que todas las publicaciones en los últimos años han demostrado que se mantiene bastante estable. O sea que pareciera ser como por lo menos en este procedimiento tal como lo estamos haciendo ahora algo que uno debiera esperar. Los pacientes que tienen eventos cerebrovasculares previos o que tienen un clíris de creatinina bajo tienen un riesgo de stroke mayor en los primeros 30 días y el stroke post procedimiento aumenta por 6 la mortalidad a los 30 días. Por eso uno tiene que ser insidioso respecto a qué hacer en el post-TAVI inmediato. Y lo cierto es que este tipo de procedimiento aumenta la presentación de novo de FEA y de los sangrados potencialmente mortales. Yo no voy a hablar de trombosis valvular y voy a decirles por qué lo digo porque alguna de las preguntas que hay la hice yo sobre trombosis valvular y entonces me siento la obligación de por lo menos donde pregunto haberlo puesto. Pero de esto va a hablar la doctora. La trombosis valvular ocurre en un porcentaje por suerte muy bajo de pacientes. La mayoría presenta disniada progresiva y aumento de los gradientes transvalvulares y debe ser sospechada ante evidencias tempranas de disfunción valvular. Generalmente ocurre durante los dos primeros años de realizado el tratamiento y no se ha podido demostrar que haya asociación con estados protrombóticos ni tampoco la discontinuación del esquema antitrombótico y es indicación la anticoagulación ya que restituye la función normal en los primeros dos meses de tratamiento y es lo que hoy por hoy no se considera la terapia de elección. Y creo que esta es la última. Las válvulas biológicas en cualquier posición se deben anticoagular durante tres meses salvo en pacientes muy frágiles con muy alto riesgo de sangrado que en posición aórtica solo reciben aspirina. Luego de ese periodo luego de esos primeros tres meses en que anticoagulamos las válvulas mitrales deben seguir con aspirina salvo contraindicación ya que uno tiene que considerar que tienen un factor de riesgo asociado y aparte tomando en cuenta las recomendaciones de la CCP. Para prevenir el TEP y la TBP en el posoperatorio de una cirugía mayor con hemostasia controlada uno debe iniciar la enoxaparina a 40 miligramos día a las 10-12 horas de cirugía y todos los pacientes luego de una cirugía mayor que por sí tienen un riesgo moderado y alto de trombosis tienen que recibir tromboprofilaxis enoxa 40 por día digamos es el esquema que hacemos casi todos por lo menos durante 7 días aunque los pacientes tengan alta precoz y aunque estén deambulando en forma muy temprana muchas gracias bueno la siguiente disertante es la doctora Florencia Castro la doctora es especialista en cardiología es parte del staff del servicio de ultrasonido y jefa de la clínica de valvulopatía del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires muchas gracias doctor y un poco es hablar de esto que está apareciendo últimamente y en realidad es como mucho más sugerente y apareció a raíz de las TAVI que en un protocolo de pórtico que es un tipo especial de válvula percutaña en un corval digamos en un en un estudio digamos donde estaban mirando todas las válvulas con tomografías empezaron a dar cuenta que había imágenes de trombos en pacientes asintomáticos o que no habían tenido ningún evento embólico entonces ahí empieza todo un estudio y ver digamos qué es lo que estaba pasando con las válvulas la realidad que nosotros en el instituto hoy por hoy no hoy por hoy digo y en los por lo menos en los años que yo estoy no se anticoagulaba en forma rutinaria las válvulas biológicas las de reemplazo por cirugía convencional y esto es algo que estamos reviendo porque digamos vemos que por ahí hay trombos que son subclíminicos que no están diagnosticados y que por ahí estamos corriendo un riesgo en lo que es degeneración valvular bueno voy a mostrarles dos casos que para nosotros fueron como muy emblemáticos de esta patología una es postavi y otra es post reemplazo valvular biológico el primer caso es una paciente de 86 años que en agosto del 2016 se interna por síncope con diagnóstico de estenosis aórtica severa la paciente tenía un euroscordos de 8.2 lo que hace que es una paciente de alto riesgo y tenía importante calcificación de las arterias ciliacas por lo tanto no se podía hacer una vía transfemoral se tuvo que ir por implante transapical se le hizo primero una angioplastia a la circunfleja que tenía una lesión severa y se le da de alta con aspirina y clópido grel y el 28 de noviembre o sea digamos en esos dos meses porque la paciente era muy frágil se vuelve a internar para hacer perdón no transapical transabórtico se vuelve a internar para hacer el implante transabórtico de una coreval este es el transesofágico de la paciente después de puesta la válvula y con esto les quiero mostrar que las válvulas son finitas y que ustedes las pueden ver abrir y esto es muy importante también el digamos donde está colocada la válvula en que digamos si no está muy metida esto es un transesofágico donde tenemos la aurícula izquierda el ventrículo izquierdo y la aorta en esta dirección y esta es la válvula nueva puesta estas válvulas tienen que ir a nivel del anillo si están muy muy metidas en el ventrículo izquierdo pueden estar infra expandidas y también también predisponer a a trombosis pero bueno esta paciente estábamos contentos como estaba colocada la válvula entonces en noviembre se pone el 28 de noviembre se pone la válvula se tiene que reoperar por taponamiento cardíaco la paciente estuvo con plaquetopeña y una de plaquetas de 42.000 y en diciembre en el 4 de diciembre recién es cuando se le puede poner la doble antiegregación digo esto porque también hace a la cuestión de por qué la trombosis la paciente empieza con signos de insuficiencia cardíaca la verdad que la paciente estaba en piso y tenía importantes edemas estaba normotensa con buena frecuencia cardíaca tenía un soplo bastante intenso que antes no tenía crepitantes vivasales injurbitación yugular edema sacro y edema en miembros inferiores y también refería a disnea esta es la placa de tórax en la paciente este es el electro la verdad que no estaba muy taquicárdica este es el laboratorio donde vemos que ya las plaquetas estaban en 300 en 300 en 300 6.000 tenía un poco de leucocitosis y no mucho más un poquito de insuficiencia renal entonces la realidad es que nosotros nos planteamos como seguir y le pedimos un ecodopler y en el ecodopler ya le pedimos directamente transofágico miren ustedes lo que yo les mostraba de las valvas bien finitas como esta esta valva abre y esta de arriba está quieta y acá hay como un material ecogénico debajo del stent que no sabíamos bien que era la paciente es importante que sepan que con el clín con la edad que tenía y la creatinina que tenía tenía un clín de creatinina donde no le podemos hacer tomografía o sea que el estudio que le hicimos es el transofágico interpretamos que esta disminución en la movilidad valvar y esta imagen correspondía a un trombo este es un eco 3D donde también podemos ver que esta valva no abre y esta esta valva así en el eco 3D lo que nos permite es cortar desde es una reconstrucción 3D entonces nos permite cortar desde la horta y veíamos que esta valva casi no abría y la de abajo sí entonces lo interpretamos como una trombosis este es el eco de inicio donde tenía 2 milímetros de mercurio de gradiente medio la válvula el cuadro de insuficiencia cardíaca que hace en el medio fíjense usted el gradiente medio subió de 2 a 29 el gradiente medio y se le hace el diagnóstico de trombosis valvular entonces ahí nos planteamos qué tratamiento hacer anticoagular con heparina sódica en infusión continua con un switch a senocumarol o una doble antiregación que es lo que ya traía decidimos anticoagularla y la realidad es que después de la anticoagulación fíjense ustedes cómo baja el gradiente medio de 27 a 10 milímetros de mercurio la paciente mejoró claramente su insuficiencia cardíaca y se pudo ir de alta este es demostrativo de los gradientes de cómo medimos los gradientes en eco el gradiente medio es el que le damos más importancia por una cuestión de que es una integral de todas las velocidades que encontramos y fíjense cómo fue bajando el gradiente hasta tener 7 gradiente medio con lo cual la paciente mejoró francamente el segundo el segundo caso es un paciente de 76 años que tenía diagnóstico de estenosis aórtica severa también sintomático por síncope este paciente directamente se opera se le pone una válvula Sainchut número 23 y también se le hace un puente venoso a la circunfleja en julio del 2016 este es un paciente mío que la verdad que tenía una vida muy activa se va a Estados Unidos a visitar a sus hijos y cuando viene me dice la verdad que tuvimos que subir una pendiente y casi no la pude subir de la disnea que tuve me dice subí 5 kilos de peso bueno a veces cuando son válvulas chicas para una superficie corporal alta si suben de peso por ahí eso también hace un grado de mismatch y eso puede generar disnea pero la realidad es que claramente decía una disnea le pido un eco y en el eco veo una gran un gran aumento de los gradientes fíjense de 11 a 51 de gradiente medio se le va al gradiente de la válvula entonces le hacemos un eco este es un zoom de la válvula órtica también donde vemos que acá esta valva no abre bien esta abre esta abre mejor y esta es como más quieta el movimiento valvar es importante para el diagnóstico de estos casos este es el el gradiente que tenía anteriormente y la agarramos y le pedimos directamente a este sí un paciente una tomografía y la tomografía multislice es muy sensible y nos permite ver muy bien si bien tiene grandes artefactos cuando hay mucho metal alrededor pero la realidad es que la tomografía ha sido muy buena en el diagnóstico el eco a veces le cuesta más y en este caso la tomografía muestra todo este rodete hipodenso alrededor del anillo que no es normal y lo interpretamos como una trombosis lo que hace la gente de tomografía hoy es medir las unidades Hanfield digamos de la densidad entonces en base a eso pueden ver o pueden deducir si la unidad Hanfield es muy densa puede ser más degenerativo o fibrosis o panus y si es menos densa puede pensar se puede pensar en algo trombótico este paciente se lo inició anticoagulación en forma oral con aceno como arol la realidad es que mejoró mucho sintomáticamente y lo que podemos ver es que ahí las dos valvas abren muy bien mucho mejor y los gradientes valvulares bajaron y este paciente la verdad es que mejoró mucho clínicamente entonces ¿qué tenemos para decir con respecto a la trombosis protésica? es una entidad anatomopatológica donde se forman trombos en las estructuras protésicas y generan difunción valvular con o sin eventos embólicos la realidad es que hay varios factores como ya nombró la doctora pero tenemos factores hemodinámicos en los pacientes que tienen bajo gasto esto hace que haya más estasis sanguínea y esto puede favorecer la trombosis la posición de cómo está puesta la válvula por eso les decía que muchas veces las válvulas las transcatéteras a veces están posicionadas muy metidas en el ventrículo izquierdo y eso no permite que se expandan bien y eso hace también favorece la aparición de trombos el perfil hemodinámico de la válvula y la hiporvescosidad sanguínea que eso es una característica del paciente después tenemos los factores de superficie donde puede haber una endotrización incompleta donde puede haber una injuria traumática durante el procedimiento donde puede haber un deterioro agudo de las válvulas y esto puede haber digamos puede existir o un mal posicionamiento de la válvula y los factores hemostáticos los estados de hipercoagulidad la inflamación anticoagulación subóptima o alta reactividad praquetaria todo eso contribuye a la trombosis protésica en el caso de la TAVI hay varios estudios la TAVI se pone dentro del anillo valvular aórtico y esto hace que entre la valva y el stent quede un neoceno digamos este es el seno coronario normal o sea el del paciente y este es el neoceno que queda cuando se cuando estas válvulas quedan muy muy abajo el recorrido que tiene que hacer la sangre para irrigar este mismo seno es más largo genera más estasis sanguínea y esto puede favorecer la trombosis y esto lo que genera es el coágulo en estos neocenos que finalmente hacen que las válvulas no se muevan bien que las válvulas no se muevan bien y hace a la disfunción protésica ¿cuál es la prevalencia y por qué les hice la introducción de que esto digamos más que nada salió todo por un tema de TAVI porque la prevalencia en TAVI es mayor hay una prevalencia bastante errática pero es mucho la prevalencia es mucho mayor lo que pasa que los pacientes son más frágiles habitualmente los pacientes que van a TAVI son pacientes que son de alto riesgo por lo menos ahora va a haber trabajos hay trabajos ya digamos publicados en moderado y bajo riesgo pero digamos hasta ahora veníamos tratando pacientes que eran descartados de cirugía o por alto riesgo por fragilidad o por otras comorbilidades entonces son pacientes que tienen más incidencia y en el caso del reemplazo valvular aórtico biológico muchas veces estaba subestimada porque no les hacíamos tomografías a todos los pacientes obviamente que es mucho mayor la incidencia en el lado de las válvulas derechas esto ya está sabido mayor en la mitral que en la órtica y mayor en las prótesis porcinas con estent que sin estent las diferencias con respecto a TAVI versus reemplazo valvular aórtico es que en la TAVI tenemos más cuestiones técnicas que ayudan a la trombosis como la infraexpansión la edad y las comorbilidades que es lo que hablábamos la válvula que queda ahí la válvula nativa que queda ahí en el instituto y también se cree que tiene un factor inflamatorio que puede ayudar a la a la trombosis cuál es la clínica de estos pacientes y un poco la doctora lo dijo digamos lo que tenemos habitualmente es disnea progresiva lo que podemos tener también es aumento en los gradientes en el eco por eso es muy importante los ecos seriados por lo menos el primer año que sabemos que es la la incidencia más alta y donde podemos ver engrosamiento valvular también acompañando el estudio y movilidad reducida el diagnóstico diferencial en estos pacientes muchas veces no en el caso de TAVI pero sí en el reemplazo valvular y biológico es el mismatch que también da gradientes altos pero bueno en estos pacientes con mismatch solo sin degeneración valvular las valvas tendrían que moverse bien y esa es una forma de hacer un diagnóstico diferencial cuál es las guías actualmente lo que indican en el reemplazo valvular biológico está como 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 indicación 2b el tema de la anticoagulación durante los primeros tres meses por eso no es algo que hagan todos los grupos quirúrgicos y en el caso de la TAVI la doble antiagregación es lo que por ahora está digamos indicada obviamente con todos estos hallazgos se impulsa más a la anticoagulación pero con los riesgos que ya sabemos de que estos pacientes sangren bueno estas son las indicaciones de eco digamos cuando está recomendado hacer eco pero habitualmente lo que nosotros hacemos es al primer mes a los tres meses a los seis meses y al año y más que nada ahora lo estamos haciendo como más rutinariamente por esto porque en los pacientes que no podemos anticoagular por alguna por alguna causa tratamos de diagnosticar tempranamente la trombosis y bueno hay nueve evidencias con respecto a la anticoagulación o no anticoagulación estos son el registro de SABOR y RESOLVE que es digamos un registro que quiso encontrar trombosis subclínica en los pacientes en los pacientes con reemplazo valvular biológico versus los pacientes con con TAVI lo que ellos diagnosticaban como trombosis es una reducción en la movilidad de las valvas opacidades de menor atenuación en la tomografía como les comenté con unidades Hanfield bien bajas que eso era sugestivo de trombosis y vieron que tenían en el 4% de los pacientes con reemplazo valvular biológico versus 13% con de pacientes con TAVI fueron 890 pacientes a todos se les hizo tomografía más seco se le se encontró una reducción en la movilidad de las valvas en el 12% de los pacientes de ellos el 4% eran biológicas y el 13% eran las TAVI y en esos pacientes que tenían reducción en la movilidad vieron imágenes y podencias en la tomografía y fue esto todo fue acompañado de incremento de los gradientes por eco así que fue bastante concruente todo el diagnóstico de los pacientes de trombosis los factores que predecían a mayor reducción en la motilidad de las valvas era la edad mayor menor fracción de eyección TAVI tenía más riesgo de reducción de movilidad versus reemplazo valvular biológico y la no anticoagulación versus la anticoagulación también estaba relacionado con alteración en la movilidad de las valvas las características basales de los pacientes fíjense los pacientes que tenían reducción en la movilidad de las valvas eran más añosos con una P significativa y fíjense los pacientes que tenían reducción en la en la movimiento valvular eran mucho menos que los pacientes con movilidad normal porque los pacientes que eran anticoagulados tenían mucho menos incidencia de reducción en la en la movilidad valvar de estos 58 pacientes que diagnosticaron hicieron anticoagulación en 36 pacientes en en esos 36 pacientes se normalizó la movilidad valvar con una P significativa y el descenso de gradiente también tuvo una P significativa digamos tuvo una P tendiente pero no significativa con respecto a disminución de gradiente del 7 a 9 milímetros de mercurio y contra resto los que no están anticoagulados tenían persistencia o progresión de la difunción de la movilidad de las valvas y tampoco tuvieron cambios en los gradientes y hasta aumentó en 0.92 milímetros de mercurio como compararon estos grupos anticoagulación versus no anticoagulación claramente tuvo una P significativa con respecto a la movilidad de las valvas los no versus no anticoagulación también tuvieron una P significativa la warfarina versus no anticoagulación también tuvo una P significativa y los no anticoagulación no presentaron diferencias en reducción de la movilidad y bueno con respecto a digamos también la anticoagulación versus la terapia con un antiplaquetario también tuvo claramente beneficio y la anticoagulación versus la doble antiagregación también tuvo beneficio significativo así que digamos parece que la anticoagulación no tiene como mucho mucho digamos mucho contra que digamos no se puede negar que la anticoagulación mejora esto pero bueno la clase de pacientes que tenemos a veces es difícil de iniciar la anticoagulación y como hacemos el diagnóstico con el ecotranstorácico que vemos los gradientes el movimiento valvar en los centros donde no hay tomografía se puede hacer un ecotranstorafágico y también puede mejorar la digamos mejorar el ver el mecanismo de la degeneración valvar y la tomografía hoy la verdad que nos está ayudando mucho hay tomógrafos que tienen más de 64 cortes que permiten con mucho más delicadeza ver el movimiento valvar y aparte ver la presencia o no de hipodensidad en las valvas recordar que las TAVI se ponen en pacientes de mayor edad muchas veces son pacientes con otras comorbilidades y recordar que la TAVI tiene mucho más incidencia de trombosis que el reemplazo valvular biológico tratar de evaluar los pacientes que están con estados hipercoagulantes el mismatch también se cree que predispone a la trombosis el mismatch es una válvula más chica para la superficie corporal eso da aumento de gradientes y se cree que la aceleración de digamos del flujo a través de la válvula podría favorecerla no en deterioración de la válvula y la trombosis y la degeneración más temprana y bueno saber que el eco la verdad que tiene una buena sensibilidad y especificidad para el tema de difunción valvular por el tema de los cambios de los gradientes bueno saber que en este registro también lo que vieron es que la reducción de la movilidad de las válvulas se asoció significativamente a mayores riesgos de AIT y el riesgo de ACV no fue significativo pero bueno esto es importante porque claramente cuando vemos alteraciones en la movilidad del bar tenemos que sospechar en trombo y esto se relacionó directamente con más riesgo de tías no se encontraron diferencias en el riesgo de muerte o infarto de miocardio y todos los pacientes tuvieron algún grado de disnea progresiva con ausencia de embolias sistémicas bueno saber que por ahí no estamos viendo esto que después se asoma con un cuadro clínico por eso nos parece que la pesquisa precoz es importante en estos pacientes tener en cuenta que la TAVI digamos que este estudio tiene limitaciones porque no fue digamos claramente randomizado pero tenemos que los pacientes que van a TAVI tienen más riesgo de sangrado por lo tanto son pacientes que tendríamos que tener más cuidado pero por ahí se benefician más con la anticoagulación entender que en TAVI en riesgo intermedio y bajo riesgo que son los estudios nuevos que ya salieron y que mostraron más beneficio a favor del TAVI estos pacientes por ahí ya los podamos anticoagular como medida de como primera medida y no tener que sopesar tanto el riesgo de sangrado porque van a ser pacientes con menos comorbilidades bueno los estudios randomizados que hablaba la doctora que bueno el Galileo se tuvo que suspender pero hay otros estudios que están evaluando la eficacia y la seguridad de la anticoagulación posterior a TAVI más que nada tratando de buscar más la seguridad porque la eficacia me parece que ya está bastante demostrada y con respecto al reemplazo valvular aórtico bueno saber que a pesar de las limitaciones del estudio las trombosis son más que nada en los primeros tres meses pero por ejemplo en el paciente que les mostré primero del reemplazo valvular biológico cuando bajaron los gradientes le suspendimos la anticoagulación le volvimos a hacer un eco a las tres semanas y volvió a aumentar los gradientes o sea que hay casos de trombosis más allá de los tres meses y no sabemos bien qué duración de anticoagulación tenemos que hacer en estos pacientes porque la realidad es que creemos que los factores por lo menos en el reemplazo valvular biológico están y que por más que nosotros creamos que ya los resolvimos con la anticoagulación cuando suspendemos vuelven a aparecer así que eso habría que digamos saber un poco más saber a cuánto tiempo más anticoagularlos saber que los pacientes con mismatch tenemos más riesgo de trombosis y ver qué impacto tiene a nivel poblacional general no anticoagular o anticoagular estos pacientes con reemplazo valvular biológico así que bueno muchísimas gracias vamos a invitar a los expositores a que se acerquen vamos a escuchar alguna pregunta algún comentario doctor va acá estamos medio apretados hola bueno primero agradecerles las charlas que la verdad que estuvieron excelentes las tres así que gracias por las charlas y no la verdad que plantearon un tema súper interesante los tres un poco este tema seguramente faltan voy a empezar por Florencia falta que que se publiquen digamos todos los trabajos que están ongoing digamos que mencionó Dolores y que vos también mencionaste y quizás dentro de dos años estamos anticoagulando todas las TAVI pero la verdad que hoy por hoy como hacen ustedes nosotros hacemos lo mismo las seguimos antiagregando con doble tratamiento antiagregante entre tres y seis meses eso sí no sabemos bien muchas veces qué hacer y depende de los factores de riesgo del paciente pero una cosa que es interesante es que de las trescientas cuarenta trescientas cincuenta TAVI colocadas en Fundación Favaloro nosotros tenemos anticoagulados más o menos cinco pacientes de los cuales dos pacientes fueron sintomáticos y tres pacientes son totalmente asintomáticos pacientes que como les están haciendo tomografía y resonancia también ahora de rutina están viendo cosas muy pero muy pequeñas y claro se asusta el hemodinamista y nos manda el paciente y nosotros lo empezamos a anticoagular como vos decís no sabemos por cuánto generalmente cuando desaparece el trombo ponele le suspendemos la anticoagulación porque son pacientes añosos y la idea no era anticoagularlos por largo tiempo y la verdad es que de lo que uno lee lee que muchas de estas trombosis son subclínicas y yo me preguntaba que necesidad había de hacer de anticoagular a todas estas rarefacciones perivalvulares asintomáticas totalmente asintomáticas en estos pacientes nosotros como vos bien lo dijiste todavía tenemos una población añosa de TAVI y entonces que muchas veces hacen anemia posquirúrgica bueno todas las complicaciones que la verdad que ahora estamos viendo muchísimas menos pero en otra época veíamos muchas cuando las empezaron a colocar entonces un poco no coincidiría del todo digamos si bien lo estamos haciendo y tenemos una experiencia limitada me pregunto si realmente tenemos que anticoagular todas estas resonancias patológicas por llamarlo de alguna manera bueno esta era la primera la realidad es que si en el cardiovascular también más o menos estamos en ese número de TAVI no tenemos muchas anticoaguladas obviamente que aprovechamos que los pacientes que tienen FA estén anticoagulados tratamos de suspender aspirina y clopidobrel y dejarlos con anticoagulación con sintrón los pacientes que hemos anticoagulado de nuevo no es porque nosotros nos estamos haciendo tomografía de rutina pero son pacientes que uno presentó un escotoma visual o sea y cuando lo fuimos a buscar estaba el trombo esta paciente que bueno claramente hizo insuficiencia cardíaca otros pacientes que por ahí hacen algún digamos algún cuadro raro neurológico que podría ser simil neurológico y cuando uno lo va a buscar lo encuentra es verdad que subclínicamente por ahí si lo hicieramos a todos lo veríamos en todos pero creo que el riesgo de que hagan un evento porque la realidad es que cuando vos no ves alteración en la movilidad o al verlo lo más probable es que tengas un trombo muy chiquitito que no está generando tanta alteración en la movilidad porque el eco tiene sus limitaciones para verlo y que tengas un trombo ahí medio digamos chiquito y que genere una embolia entonces lo que me pareció interesante de este registro digo bueno encontraron que los pacientes que tenían tía tenían trombo siempre entonces ahí está el tema los vamos a dejar que hagan un evento embólico para yo creo que cuando pongamos en pacientes de más bajo riesgo con menos comorbilidades uno tendría que siempre prevalecer la anticoagulación versus la doble antiagregación y tratar de que estén anticoagulados durante tres meses o digamos un poquito más porque creo que me parece que el el mecanismo de la tabi es distinto del reemplazo valvular biológico la tabi al tener una malla de metal que genera un neoceno que deja la válvula digamos nativa que genera inflamación que depende de cuestiones de si estuvo dos milímetros más abajo más arriba tiene más estasis o menos estasis y si estamos en igual también depende del tipo de válvula porque donde encontraron en casi todas fueron la pórtico que esa la sacaron del mercado habría que ver digamos habría que ver digamos igual lo siguen estudiando y hay estos core labs que se llaman no core core labs que es donde estudian todas las válvulas a nivel de Estados Unidos están estudiando todos los tipos de válvulas pero creo que ahí hay algo que va más allá de de lo que podamos mejorar desde el tejido me parece que hay una cuestión de implantación de tipo de no nos olvidemos que tiene una malla de metal independientemente de que sea la edward que es más cortita o la core que es más larga siempre hay un metal ahí que en el reemplazo al gloriolólogo no existe yo bueno hay que esperar a ver qué dan los estudios pero la realidad es que uno piensa bueno tampoco uno quiere que el señor de 86 años tenga un evento isquémico para después anticoagularlo entonces y la verdad es que cuando se ven estas alteraciones en la movilidad yo creo que por lo menos en los pacientes hay que estudiarlos sistemáticamente y tratar de ver alteraciones en la movilidad y si la detectamos sospechar trombosis y si se puede anticoagularlo por más que no haya tenido ningún invento isquémico porque o Ustedes digamos de ese número que es más o menos parecido al resto de 350 tuvieron cuántos eventos de tía dos dijiste de tía tuvimos dos de insuficiencia de aumento de gradientes tuvimos pero de eventos isquémicos tuvieron dos nosotros tuvimos uno o sea a todos se hace este doble tratamiento antiagregante nosotros tuvimos un evento que también fue un accidente isquémico transitorio solamente yo no sé lo que si no hacemos es tomografía a todos así que no sé si todos tienen esto es lo que están haciendo ahora en fundación le hacen tomografía de control y nosotros le preguntábamos bueno y si a los todos los reemplazos valvulares aórticos los cirujanos le hicieran tomografía de control no verían cosas yo creo que vamos a llegar a un equilibrio donde veamos aumento de gradientes o alteración en la movilidad y en la tomografía se ve algo sospechoso y ahí anticoagularlos no nos olvidemos que también estos pacientes tienen clínicas de creatinina bajo como te mostré en el primer caso no le podemos hacer una tomografía entonces creo que son son complicados son pacientes complicados y de hecho por eso requiere dejar team tal cual tal cual y es real eso que vos dijiste que el tabi tiene más trombosis que el reemplazo digamos a la misma edad en porcentaje bueno a la misma edad no no sabemos no está comparado a la misma edad no y no lo vas a comparar nunca porque de hecho concreto van todos a la tabi son más añosos y tienen más riesgo bueno muy buenas las presentaciones le quería hacer una consulta una pregunta al doctor Casabé con respecto al tratamiento trombolítico en trombolismo de pulmón nosotros tenemos en el balance de riesgo beneficio en el riesgo del sangrado es lo que nos limita el uso de los trombolíticos y pensamos que la medicina va hacia el tratamiento transcatheter que es lo que baja el riesgo de sangrado y tal vez ese va a ser el enfoque para los pacientes de riesgo intermedio alto no esperar a que tengan un riesgo de 12% de mortalidad de ese grupo yo le quería consultar si ustedes utilizan la dosis de trombolítico a dosis intermedia o dosis media que bueno que está descrito en el estudio MOPED sistémica dices vos eso me parece que la plena en realidad antes al riesgo intermedio ya le hacíamos trombolíticos entonces tenemos un grupo interesante de pacientes que lo presentamos no me acuerdo si hace dos congresos de la sala lo presentamos todos fueron a dosis plena y la verdad que tuvimos baja tasa de complicaciones sangrado mayor no tuvimos ninguno pero tuvimos mucho sangrado hay 18 pacientes solamente no era mucho retrospectivo y no hubo ningún sangrado mayor a dosis plenas pero bueno en realidad el trabajo más importante es el peso ese que yo mostré del New England General Medicine porque nosotros en realidad lo utilizamos tal vez ahora con el tratamiento trans cateter en los lugares donde tenemos acceso se puede utilizar pero no no despreciar el tratamiento a dosis a media dosis en lugares donde no tienen acceso a ser trans cateter que tal vez da mucha mucho más beneficio en riesgo hemorrágico está muy bien muy buen punto yo te quería preguntar Andrea yo no lo tengo muy claro yo tuve dos pacientes de reemplazo válvular aórtico que tuvieron gradientes muy elevados que en ese momento no se anticoagulaban las válvulas aórticas hubo un momento en la fundación que no se anticoagularon las biológicas tapas digamos la primera etapa que los anticoagulábamos a todos después la ICCP salió a decir que las aórticas no las vitrales sí por supuesto pero las aórticas no y hasta hace un mes no las anticoagulábamos bueno por eso ahora a raíz de que en esa época que no las anticoagulábamos yo tuve dos pacientes con gradientes importantes sin el cuadro clínico que mostraste vos que hicimos una prueba de anticoagulación y mejoraron muchísimo yo te pregunto ahora con todo esto ¿aparecieron pacientes o no? bueno de esos pacientes yo tengo uno en seguimiento hace un montón que no me animo me reía con lo que decía la doctora porque no me animo a sacarle tratamiento anticoagulante porque el paciente mejoró sustancialmente el gradiente tiene una válvula aórtica biológica pero claro tenemos así casos ¿no es cierto? y el paciente mejoró tanto no tiene ninguna complicación del tratamiento anticoagulante y es súper estable con warfarina y la verdad es que no nos animamos a sacárselo porque la hizo también tardía el aumento del gradiente o sea no fueron dentro de los tres primeros meses después tenemos algunos pacientes que no mejoraron que no sabemos porque muchas veces no es contundente el estudio no nos dice seguro que es una trombosis nos dice hay aumento del gradiente entonces decimos lo anticoagulamos por las dudas y no sabemos bien que estamos anticoagulante y ponemos por probable trombosis de la válvula en ese sentido el ataque es mejor claro por eso sí en ese sentido el ataque es mejor pero es un tema ahora saber porque yo con este paciente lo anticoagulé por seis meses y el señor mejoró un montón Sikorsky mejoró un montón y le suspendí la anticoagulación y al mes porque aparte yo hago eco entonces cada 15 días lo citaba para hacerle un eco y le hice un eco y le duplicó el gradiente medio y dije pero no entonces lo tengo que dejar anticoagulado y ahora no se lo saco más pero digamos es como un tema tampoco porque eso no está muy descripto y también lo hizo tardío ¿Puede ser? una pregunta para Dolores en el contexto de FEAP posoperatoria en reemplazo valvular biológico ustedes siguen prefiriendo los dicumarínicos en los primeros tres meses o los pacientes por FA van a DOAC que difícil es contestarte eso claro si en el contexto de una FA pos reemplazo valvular biológico aórtico la verdad que uno le va a dejar los antivitaminas K en principio le dejaríamos los antivitaminas K porque no hay demasiada evidencia ahora eso lo haríamos los primeros tres meses después de los primeros tres meses la verdad y que quedas solo o sea que ya se endotelizó la válvula entonces ahora solo lo que le queda es la FA y la verdad es que yo te diría seguramente por los pacientes que tengo muchas veces no tienen la posibilidad de acceder a los DOAC porque tienen un precio prohibitivo pero en un mundo ideal donde todos accedieran a todo y yo no sé si no tienen indicación de DOAC las guías te ponen que sí las nuevas guías dicen que sí las nuevas guías dicen que sí que de pasada los tres primeros meses dejarte la antivitamina K los primeros tres meses pero lo que yo me planteo es este yo tengo varias dudas respecto a esto la verdad que yo no tengo la cuestión cerrada porque las guías muchas veces te dicen usted debiera poderlo pasar sí ok debieras poderlo pasar pero por ejemplo muchos de estos pacientes son añosos y muchos de estos pacientes tienen otras cuestiones uno tiene que ver toda la concomitancia yo me puse a pensar en qué paciente lo hubiera cambiado y la verdad que yo me pasa que en estos pacientes añosos que tienen todos deterioro renal planteo si está muy bien pasarlos por más que vos tenés una de las drogas que la podés tener una compliance mejor con la insuficiencia renal ¿estás avalado? sí las guías te dicen que estás avalado lo que no sé es cuánta práctica real cuánta utilidad práctica tiene esa indicación porque yo pensando o sea la mayor parte de mis pacientes a ver en el servicio todos dicen que mis pacientes son los walking dead o sea empecemos por ahí mis pacientes son suficientemente añosos como para que yo me haga muchos planteos a la hora de proponerles cambiar un anticoagulante directo son pobres quizás sí son pobres y quizás también hay otra cosa más allá de esto la otra cosa es ver también cómo le fue con el anticoagulante todos sabemos y tenemos la experiencia de pacientes que tienen un rin horrible que o están repasados o están recortos y lo único que hubo fue un miligramo de diferencia entre una cosa y la otra bueno ese paciente si lo puedo pasar sí trato de pasarlo porque me quedo más tranquila ahora en el paciente que está con el rin estable ¿lo tengo que pasar? no sé nosotros somos hematólogos no somos cardiólogos y muchas veces nos hacemos esa cuestión porque estamos muy habituados a manejar warfarina los que estamos acá todos los días trabajamos con cintrón y warfarina los cardiólogos como están en otras cosas a lo mejor es más fácil que no me vengan con esto del rin escuchame que tome la pixaban y ya pero yo no sé si es tan sistemático las guías te avalan si te avalan no sé si en la práctica en lo que yo pienso de mi propia práctica si es algo con lo que funcionaría digamos FA valvular no va con DOAC si la teníamos como prohibida y ahora las guías dicen si la FA valvular es una estenosis leve se puede usar DOAC si es una estenosis severa o moderada o severa sigue siendo FA valvular no DOAC entonces si vos al paciente le haces un reemplazo valvular biológico digamos aórtico desde ya pero a un mitral y le solucionaste se supone el problema de su válvulo de su estenosis mitral más allá de los tres meses estos sí son claras las guías dicen más allá de los tres meses vos podés pasarlo a un anticoagulante directo después si el paciente es un walking dead de los tuyos eso obvio me dijo o sea que estás avalado para pasarlo a un DOAC estás avalado en este momento y lo podrías hacer si tuvieras el rin inestable como decís vos o el paciente no quiere tomar más y venir más a los controles digamos otra cosita que yo no me quedó claro de lo que vos dijiste Dolo vos dijiste que las válvulas mitrales trans catéter eso te entendí yo vos se prioriza la anticoagulación oral sí y eso está aunque tiene un nivel de evidencia mínimo pero vos decís las mitroclip porque las mitroclip hoy se las doble antiagrega no 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 las que son autoexpandibles que funcionan como las como las TAVI o sea las mitroclip tienen más un proceso te diría de reparación si querés en cambio en estas que son autoexpandibles como sería la TAVI entonces contanos la diferencia porque yo no la conocía a lo mejor la doctora te lo puede contar mucho mejor pero lo cierto es esto vos tenés como procedimiento tenés el mitroclip que es una es una válvula que tiene es una cosa más de reparación dentro de porque lo que van haciendo es cercenando en la insuficiencia mitral van como achicándola claro lo que van haciendo es achicando la apertura he llevado a cateterismo una técnica quirúrgica que era de Alfieri cuando no se podía reparar la válvula directamente lo que hacía era cerrarle claro y lo van haciendo con el clip pero lo hacen lo hacen pero es un procedimiento de reparación en cambio cuando vos cambiás la válvula que le pones una válvula autoexpandible como serían las TAVI en las aórticas que atraviesa y estas son autoexpandibles no tienen balón por lo menos las que yo leí no tienen balón es poca experiencia y es experiencia lo que más hay experiencia es valving valve o sea dentro de una válvula biológica desestructurada mitral o disfuncionante van por vía transeptal y ponen una válvula autoexpandible ahí adentro de ese anillo o sea meten ahí bomba y expanden y meten una válvula dentro de esa exacto hay poca experiencia pero lo que más experiencia hay es valving valve hay valving mac que es que esos pacientes que tienen toda la válvula mitral muy calcificada y no se puede operar porque tienen calcificación del anillo y pueden ir por vía transapical o transeptal y también poner una válvula pero eso ya es casi off late todavía no hay pero eso sí esa es la diferencia el mitral clip es un clip agarran la válvula mitral y ponen y es tan pumba como dijo la doctora que cuando la valving valve se mete disrumpe todo el endotelio y por eso hay que dejar los anticoagulados porque tenés un montón de liberación de factor tisular por la disrupción que te genera la trombosis pero eso se hizo en la Argentina no, no no, no se hizo acá lo que hay es mitral clip mitral clip sí, mitral clip hay un montón ah, es verdad corrientes hicieron una es verdad o sea la primera experiencia la tiene la doctora valving valve mitral hicieron sí, hicieron una prótesis bien por corriente y la dejaste anticoagulada con cintrón con qué ring la dejaste anticoagulada con cintrón con qué ring 2,5 a 3,5 fue exitoso no, quedan muy bien las valving valve no, va a andar bien las valving valve quedan bien quedan bien el tema es valving mac que es otra cosa y el mitral clip hay que ver porque también quedan como bastante no quedan muy estenóticas pero quedan con un no, pero te digo 17 17 hechas por Mendis con muy buenos resultados la mente agregada exactamente no están anticoaguladas no pero dales tiempo ya van a llegar ya van a llegar estamos en tiempo puedo hacer una preguntita pero una preguntita al auditorio yo tengo la percepción de que quizás estos pacientes por esto que decía Andrea nosotros a lo mejor anticoagularlos tres meses más allá de que desaparezca la lesión van a ser pacientes que uno va a sacarles la anticoagulación pero por lo que lo dice la guía o porque el paciente tiene alto riesgo pero uno no se va a quedar del todo tranquilo porque a mí me parece que el mecanismo que hizo que tuviera la primera la trombosis y va a seguir actuando eso no lo vas a poder eliminar mi pregunta es solamente para tener una idea de que piensan ustedes quienes piensan que quizás estos pacientes debieran estar anticoagulados por un tiempo más prolongado no digo indefinidamente digo un tiempo más prolongado que tres meses que difícil es contestar está bien casi el 50% yo pienso que tienen que estar anticoagulados más tiempo pero no tengo manera de justificarlo muchas gracias aplausos quizás hasta que no se pueda pasar más tiempo yo tres meses es la segunda manera de justificar pero ya se acaba de ver que no se pueda de justificarlo hasta que no se pueda de justificarlo hasta que no se pueda